Primero Dios, el rey de la joya presenta al faraón Guau que rico Guau que rico Feliz cumpleaños faraón, no te pierdas esta fiestota que va a ser el sábado 3 de mayo ¡Ya tu sabes! Que feo de mayo, 3 de junio Wey, que te mando, tengo nerviosos si ven, yo soy el faraón Guau que rico Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, que lo pases super duper Te queremos Feliz cumpleaños Así que queremos desearle el mejor de los días No me quiso decir cuándo, pero para mí, que ya está viejito Un beso, que siga bailando igual Esta santa choque con ese movimiento Hola, ¿qué tal y cuándo? Soy el verano Torre y por supuesto un saludo para el faraón Que está de Happy Birthday to YouTube A celebrarlo lo grande ya lo sabía, comer muchísima torta Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños para el faraón del ritmo Felicidades que te vaya super bien y que cumplas muchísimos años más Te lo dice Miguel C Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Que sigas triunfando y existen El faraón El faraón El faraón de la santa choque Me chocó la lengua y mi lengua traba Un abrazo Un abrazo Un abrazo Que Dios te bendiga 5.45 minutos y la mañana 5.45 minutos y la mañana El noticiero de la mañana No te despiertes Se arranca con noticias de última hora El faraón cumpleaños El faraón de la salsa choque Un abrazo Un abrazo grandote para el faraón de la salsa choque Que esté de cumpleaños el día de hoy 22 vueltas maestro Disfrute conjunto a sus amigos y a sus seres queridos ¿Quién se lo quiere? Hola mi querido faraón Soy Suquita Y estoy aquí con El Ricón H El bigote más sexy de la farándula Cumpleaños a ti Cumpleaños a ti Cumpleaños a ti Cumpleaños a ti Así es Nos vemos en tu cumpleaños Ahí voy a estar Hola soy Carla Sala Y le envío un beso muy grande Al faraón que está de cumpleaños Y que siempre sean muy felices Bendiciones Chao Hola queridas amigas Aquí tengo un cuento que me he escapado Desde el sentido para saludar Y aquí celebrar con mi querido amigo el faraón El día sábado 3 de junio Estamos de parra No podemos faltar Un beso Feliz cumpleaños Te quiero mucho No hay más ¿Y tú no eres el faraón? No Ah pero es que tengo la fiesta del más pero No bailo como él eso Ese más es el cumpleaños hoy ¿Cuál? El que El que le meta la salsa ¿Cuál? ¿Vos tenés el día de mayo? Claro pues Y no va a ser nada Tiene una fiesta entre el mundo Nos vamos a ir reventando entonces La fiesta del faraón ¿Te parece? Vamos para esa faraón Ya sabes mi hermano Feliz cumpleaños Que Dios me lo bendiga Y que siga moviendo esa cintura Pasa la azúcar y bien mi pana Sigue bailando haciendo lo que te guste Y de todo corazón pues Sigue adelante No quiero Oye prométela la lavita de ropa La lavita de ropa La lavita de ropa No me gusta la de shampoo La paraón Cuidate hermano Bendiciones Bendiciones Que rico rico 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 Que rico Dísela Que rico Dísela 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 Dísela